En un estado que ve, abrazada con tu navío Diciendo que lindo es todo, me siento enamorada Vete y confiésale, que me escribes por privado Y yo, soy el que no te hace caso, no Y chavales la jugada, wow Dile, 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 dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile Que yo soy el tipo mamacita Dile, 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 dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile Que yo soy el tipo mamacita Niña, no lo engañes Dile que eres adicta A lo que te abrió Que me llame a las dulces de la noche Dile, dile, pa' que te maten las ganas Con que te dejo Dale, mami, dile Que tú estás con él por despecho Por interés y por provecho Yo sé que nunca va a hacerte Todas las cosas ricas que te he hecho En la mano una botella de bucana Haciéndotelo en la punta de la cama Cuando te he bajado al pozo tu vecía Dilo, papi, qué rico tu mamá Dile, 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 dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile Que yo soy el tipo mamacita Dile, 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 dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile Que yo soy el tipo mamacita Y háblale de frente a tu novio No importa si se llena de odio Dile que no te follas como yo te follo Yo te follo Dile que tú eres mi demonio Y dile que yo soy tu demonio Dile que yo te lo hago rico Y más que rico Dile, 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 dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile Que yo soy el tipo mamacita Dile, 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 dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile Que yo soy el tipo mamacita RP, Música, papi Yo no borré el teléfono como un lápiz Y melodía y onda Dele mi frente o la música que responda Eh, chulo pa' Acá 47 récords Se lo hagan Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile